Yo no sé si finalmente vendrá Ellen Haaland o vendrá Kylian Mbappé, pero quien os puedo asegurar que va a venir como delantero centro del Real Madrid es Hendrik. Y ayer Hendrik con el Palmeiras, a pesar de que una vez más no le valió, porque el Palmeiras perdió 1-2, lo cierto es que se volvió a marcar otra jugada absolutamente increíble. Este chaval que estáis viendo que lleva el balón casi en el centro del campo es él, es Hendrik. Minuto 10 de la primera parte. No voy a reproducirlo ni siquiera a arrastrar porque el otro día ya me petaron un vídeo y no quiero que pase, pero sabed que en esta jugada Hendrik conduce el balón hasta donde estáis viendo, hasta este punto para preparar un disparo que con la edad que tiene, el desarrollo muscular de un chaval de su edad no llegaría ni a la portería. Bueno, pues Hendrik lo revienta contra el larguero con un zurdazo, un latigazo absolutamente espectacular y lo revienta de esa manera contra el travesaño. El balón sale rebotado y no es gol de pura chiripa. O sea, lo que hizo Hendrik en esa jugada conduciendo el balón desde el centro del campo a mí me parece absolutamente proverbial. Sobre todo porque demuestra una potencia física que yo creo que no tenemos idea de lo que hemos conseguido o del jugador al que hemos fichado y que seguramente va a ser un jugador que marque las diferencias en adelante del Real Madrid, por supuesto, y que además es un jugador que cada vez está entrando más en juego, que está madurando, que está cogiendo confianza, que cada vez es mejor, que cada vez genera más, que cada vez produce más. Cuidado. Cuidado porque cuando llegue al Real Madrid este chaval va a tener más rodaje de lo que pensamos. Ahora ya queda un poco saber cómo encajarle dentro del proyecto, pero bueno, mira, igual que José Luz se ha readaptado y está haciéndolo magníficamente bien, no tiene por qué ser ahí anclado como nueve delantero centro como un cono en el centro del ataque, sino que se puede mover un poquito más con libertad. Además, ese tipo de juego a Hendrik le viene muy bien porque es un tío dinámico que tiene aceleración, arrancada, velocidad... O sea, que puede estar moviéndose fijaos desde donde arranca la jugada, desde el centro del campo. O sea, que no tienes que tenerle clavado como nueve. Y es un tío que tiene un tren inferior espectacular. Tiene una velocidad espectacular en sus piernas porque son tan absolutamente vastas. Los cuadrices que tiene, el basto externo, basto interno, son absolutamente tan brutales que te recorre 100 metros en 9 segundos o en 10, ¿me entendéis? O sea, que es un chaval que hay que tener en cuenta.